El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer el hallazgo en las laderas del cerro de Chalcatzingo, Morelos, de un bajo relieve con la representación de un felino con más de 2.500 años de antigüedad. Se trata de la octava imagen de este tipo de felinos de estilo olmeca, grabadas en cinco monumentos distintos en la misma ubicación. El INAH destacó el hecho de que a más de 80 años de que Eulalia Guzmán llegara al cerro Chalcatzingo en Morelos para registrar cuatro piedras con relieves que habían quedado al descubierto tras el paso de una tromba, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia continúan teniendo hallazgos. El descubrimiento ocurrió en Semana Santa, cuando uno de los trabajadores del sitio ubicado en el municipio de Jantetelco resbaló sobre una piedra irregular y detectó unas líneas en su superficie. Luego del aviso, especialistas del INAH procedieron a su exploración y revelaron una escena en la que un felino que porta una máscara bucal en forma de pico de ave sostiene a un hombre cuyo rostro fue mutilado en la época prehispánica como una forma de desacralizar el monumento. Chalcatzingo se ubica a 500 kilómetros al oeste de la venta, en una zona que es un paso obligado para llegar al centro de México o a la costa del Pacífico desde el área del Golfo de México. Notimex